A ver, gente, ¿qué quieres poner? ¿Cuál es la raíz cuadrada de...? A ver... La raíz cuadrada de... ¿Sabes que yo no tendría un carajo? Te voy a poner un problema, ¿vale? Si tú te caes en un parque infantil y te haces daño a la pierna, ¿qué tienes que hacer? Pues levándote y acércalo. ¿Cómo podrías dejar caer un huevo en un suelo de cemento sin romperlo? Es como te dé la gana, haz que no es difícil romper el cemento. Profe, el tito 7, por favor. Le quiero mucho, por favor, un 7, un 7, el tito. Pero vamos calmando. A ver, dime 5 palabras que no lleven tilde. Escribe 5 palabras lleven tilde. A ver, ¿qué haces? Una pregunta, ¿qué terminó en 1896? Eh, profe, profe, yo no sé. 1895. A ver, niños, ¿alguien me puede decir a su tema de este problema? Si yo tenía 10 caracoles y han desaparecido 8, ¿cuántos caracoles me quedan? Pues... 10 menos 2 son 8, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Pues es muy sencilla, pones un tapón encima y ya está, y no se está. Vale, va, va. Me puedes enfocar, eh. Vas para allá, vas para allá. Con este botón enfoca. Pues como te dé la gana, allá que os va a ir a romper un huevo en el cemento. No. No, 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 esperad. No. Antes de grabar. Ay, esperad. Dilo así como es, no. Pues levántate y acértalo. O te levantas, te puedes levantar. Te he movido la cámara así para que cuando te levantes te... ¿sabes? Vale. ¿Sero sería eso? Sí, pues dilo, dilo. ¿Y la resta? No, 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 no. O sea, tú di... Cuidado que no lo has grabado. Tú te... no, estabas levantado cuando lo has dicho. No, es que no sé cuándo, vale. Vale, o como alguien puede resolver este problema o algo así, ¿sabes? ¿Alguien es capaz de resolver...? Fíjate que te levanto así. Vale. ¿Lo has dado a grabar? Sí, está grabando. Vale.